Este jueves la comunidad de Tomalcalco, Tabasco, vivió uno de los momentos más dolorosos e indignantes del año, pues una abuelita fue abusada y asesinada dentro de la iglesia de Cupilco. De acuerdo con Excelsior, la mujer identificada como Guadalupe C., de 66 años, fue atacada sexualmente por un hombre que, se presume, trabaja en la iglesia, pues al lado de su cuerpo se localizó el bastón de mando del párroco, artefacto que terminó por quitarle la vida. Medios locales señalaron que el principal sospechoso de este brutal asesinato es el campanero de la iglesia local quien, según los habitantes, está desaparecido desde el día de ayer. Tabasco hoy señaló que el terrible hallazgo lo realizó Ana C., la propia hermana de la Occisa, quien explicó que ayer por la tarde visitó la parroquia como cada mitad de semana y, a diferencia de otras veces, en esta ocasión encontró la puerta trasera del inmueble medio abierta. Para identificar que se trataba de un trabajador de la iglesia y no de un ratero, la mujer de la tercera edad entró al templo católico y encontró el cuerpo de su hermana, Guadalupe C., tirado en el suelo con un gran charco de sangre, Guadalupe, entenía el cuerpo semidesnudo, con huellas de golpes y no presentaba signos vitales. Al percatarse de la macabra situación, la veterana mujer solicitó ayuda a los vecinos quienes a su vez, llamaron a la Policía Municipal y a la Cruz Roja. Al lugar arribaron paramédicos que confirmaron la muerte de la abuelita, hecho por el que se acordonó la zona para que elementos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, FGT y el Servicio Médico Forense, SEMEFO, realizaran las indagatorias, levantaran el cuerpo y le realizaran la autopsia de ley. Indignación total en el pueblo de acuerdo con Depeso Yucatán, Doña Lupita, como se le conocía en la zona, era la encargada de hacer la limpieza de la iglesia desde hace cuatro décadas y por su carisma era reconocida por la Comunidad Católica de Comacalco. Por su parte, la Arquidiócesis de Tabasco emitió un comunicado en el que exige a las autoridades locales que actúen de forma eficaz para que se haga justicia a Doña Lupita. Este caso fue catalogado por la Comunidad Católica de Tabasco como un sacrilegio y un ataque hacia Dios. Con información de Excelsior, de Peso Yucatán y Tabasco y fotos de Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.